Robert Lewandowski arribó este domingo a la ciudad de Miami en Estados Unidos para unirse el resto de la plantilla del Barcelona para empezar con la gira de pretemporada. En horas de la tarde el polaco aterrizó en tierras americanas y su llegada en el aeropuerto fue captada por algunos aficionados que lo esperaban. Minutos más tarde Lewandowski lanzaba su primer mensaje como jugador del Barça, lo hacía con un video en la playa donde luce ya el escudo del Barcelona en el pecho. Este es el primer mensaje de Robert Lewandowski al barcelonismo, 24 horas después de su salida del Bayern el polaco ya luce el escudo del Barcelona en el pecho. En horas de la mañana Lewandowski también concedió una entrevista para Bill donde aseguraba que salir del Bayern e ir al Barcelona ha sido una de las decisiones más duras e importantes en su carrera. Quería jugar en otra liga pero fue la decisión más difícil de mi vida, quería vivir en otro lugar. Asimismo desveló detalles de su encuentro con Xavi en Ibiza. El proyecto del estratega convenció al polaco y ha sido una de las claves para su fichaje. Me encontré con Xavi en Ibiza y me dijo que me esperaría y que ganaremos muchos títulos juntos. Tiene un plan para devolver al Barcelona a la cima, quiero ayudar al Barça a ganar muchos títulos. Esas han sido las primeras declaraciones de Lewandowski desde que se anunció su acuerdo con el Barcelona. Se espera que en las próximas horas pase la revisión médica para poder hacer oficial su presentación. Según medios culés se haría una presentación en Estados Unidos pero cuando regresen a Barcelona también se le hará una mega presentación para celebrar con la afición del Barcelona.